Nosotros anualmente entregamos un busto a una escuela de Ushuaia el 17 de agosto, pero nos parece que es corto, es muy poco el homenaje al padre de la patria, y desde el año pasado que el gobierno nos da la posibilidad de ir a los colegios a dar clases a Martín, nos dimos cuenta que había que ir con un cuadro de libertador, porque era muy raro encontrar una escuela con un cuadro de libertador. Bueno, es así, habíamos empezado a trabajar con la asociación, con la idea de que pudiéramos llegar a cada aula con un cuadro de libertador, más que nada por el compendio de virtudes y el ejemplo que es para todos, para que los chicos lo tengan desde su más temprana edad. Bueno, estábamos trabajando en tema precio-presupuesto, el 17 de agosto en el discurso cuando nos invitó el gobierno a hablar, le manifesté a la gobernadora que podíamos, como un acuerdo, trabajar para lograr este objetivo, y bueno, a los meses se comunicó conmigo la Subsecretaría de Relaciones Internacionales con la comunidad, institucionales, perdón, con la comunidad, empezamos a hablar y bueno, salió esta primera etapa que nos permite que ya están en construcción, lo de ayer fue más bien simbólico, ya están en construcción 850 cuadros, que nos van a posibilitar, si Dios quiere, y llegan en tiempo, antes de fin de septiembre, que cada aula de cada escuela primaria de la provincia tenga un cuadro de libertador para colocar en la misma. Bueno, y la charla surgió, cuanto nos faltaba, para llegar a todos los establecimientos, llámese jardines, colegios secundarios, universitarios, y bueno, el señor vicegobernador se comprometió a hacer el aporte de forma tal de que no sea únicamente en la escuela primaria, sino en todos los establecimientos educativos de todo nivel, de toda la provincia que tengan al frente un retrato de libertador, así que el lunes empezaremos a trabajar en esta segunda etapa. A cambio de tema, bueno, se está acercando lo que tiene que ver con el 17 de agosto, ¿cómo se están preparando para esta fecha tan significativa? Bueno, en principio ya tenemos organizada la muestra de San Martiniano como todos los años, va a ser del día 15 al 28 de agosto en la Casa Beba, de 10 a 17, como siempre decimos, es una muestra de un montón de efectos sanmartinianos, que está preparada para que cualquier docente o cualquier papá pueda acompañar a su hijo y explicárselo y no sufrir el papelón de no saber qué contestar, está preparado para eso, va a haber videos para los distintos niveles también que tengan, y el 17 de agosto vamos a hacer entrega a la Escuela 13, que es la que le toca este año, de un busto de libertador, para que ya lo tengan en forma permanente en el establecimiento. En lo que tiene que ver con esta muestra en la Casa Beban, ¿es gratuita la misma? Sí, sí, la visita es totalmente gratuita, es de 10 a 17 el horario que está funcionando la Casa Beban, aquellos estableciendo que lo pidan vamos a estar para acompañarlos, pero insisto, no hace falta, cualquier docente y cualquier padre que vaya va a tener todo suficientemente graficado y explicado para que no tenga ningún problema en ampliarle a su hijo o a los chicos del grado lo que quieran saber. ¿Cuándo va a estar instalada la muestra? La vamos a empezar a armar el 12, el 14 a la tarde, queremos hacer una inauguración para socios, autoridades y periodismo para que se difunda, y ya el día 15 va a estar abierta al público.